Efectivamente, el trabajo de realizar este primer libro sobre la actividad espacial en la Argentina ha sido un trabajo muy, muy arduo que me tomó mucho más tiempo del que yo había pensado que me iba a tomar En principio, yo simplemente tenía la intención de ser un lector de un libro que alguien más hubiera escrito sobre la historia de la actividad espacial en la Argentina y después de buscar incesantemente durante años me di cuenta que no existía y me llamó mucho la atención porque una actividad que había sido tan importante en la República Argentina y cuyo desarrollo había sido pionero no solamente en Latinoamérica sino también en otros países del mundo ¿Cómo podía ser que no existiera un libro dedicado a esta temática? ¿Era simplemente que el tema me interesaba a mí solo? ¿O era que no había ningún escritor que se había tomado el tiempo de hacer un trabajo de estas características? Todavía no sé cuál es la respuesta Pero durante un periodo que abarcó en total casi 10 años de los cuales dediqué mucho de ese tiempo a buscar y a recopilar información y prácticamente 3 años en una especie de part time en el tiempo que me permitían mis obligaciones profesionales y utilizando fines de semana y vacaciones y feriados a expensas de mi paciente esposa que ayudó en todo el proceso de hacer este libro y que fue todavía más complejo de hacerlo porque en su gran mayoría se hizo a 15.000 kilómetros de distancia de la Argentina Entonces fue un proceso bastante arduo pero que ya hoy muy satisfecho hemos terminado al menos este primer tomo y cuando digo este primer tomo quiero explicar que debido a la cantidad de información que había ya no había forma de poder incluir todo el material en un único tomo entonces como bien decía el doctor Fernández Brital lo dividimos de tal forma que en este primer tomo se mostrara la historia de las actividades las actividades espaciales desde los primeros años hasta 1980 cuando se hace el lanzamiento del último cohete Tauro y el segundo tomo va a cumplir desde los programas Cóndor hasta prácticamente la actualidad Yo más o menos les quiero contar brevemente cómo fue este proceso del desarrollo de este libro donde juntamos cientos de horas de entrevistas a los protagonistas de la actividad espacial en Argentina algunos de los cuales se encuentran en este momento en esta sala y posteriormente se los quiero presentar fue un proceso en el cual yo realmente me sorprendí de la generosidad con que toda esta gente que habían sido los actores principales de la actividad espacial en el país querían compartir sus conocimientos conmigo donde me abrieron las puertas de sus archivos me permitieron tomar copias de muchos materiales que habían guardado durante años y que por primera vez algunos de esos datos y algunas de esas informaciones se muestran en estas páginas Si es posible me gustaría compartir con ustedes y si podemos bajar un poco las luces algunas de las no sé si podemos tocar un poquito el proyector y bajar un poco las luces voy a tratar de hacerlo lo más breve posible porque la intención es que después ustedes lean el libro si yo ahora les cuento todo no van a tener nada para ver pero bueno básicamente las actividades digamos de cohetería no solamente yo dedico el libro a las actividades espaciales sino hablo un poco de los orígenes de cohetería en el país con la utilización de cohetes con grep en las guerras de la tripa y la tripa alianza y demás y su utilización en los primeros años de la historia argentina como nación independiente pero sin duda uno de los casos más interesantes del comienzo de las actividades de la investigación de la astronautica en nuestro país es la creación de la primera sociedad sudamericana y una de las primeras del mundo dedicadas a la temática de la astronautica y es este grupo un tímido grupo que comienza en la Universidad de Buenos Aires en 1932 al cual le ponen Bolanzán tal era el nombre era el centro de estudios astronauticos Bolanzán que lo hace el señor Matarazzo Eseo Matarazzo que era el hijo del fabricante de pastas y fideos que es muy famoso de pastas Matarazzo que en ese momento estaba estudiando en la Universidad de Buenos Aires y decide junto con otros dos amigos crear un grupo de investigación de la astronautica en el país este es el primer grupo que se establece que si bien tuvo una vida muy efímera porque terminó apenas uno o dos años después de su creación llegaron a crear este boletín y tomaron contacto con algunas de las primeras asociaciones astronauticas del mundo en ese momento estaba la BFR en Alemania y había un par de grupos esparcidos por el mundo o sea que la Argentina cuenta con esa interesante distinción de ser uno de los primeros cinco países en el mundo que establece una agrupación para el estudio del espacio en el país por supuesto el pionero indiscutido de la investigación espacial en la Argentina que de alguna manera la hace conocida la populariza la convierte en algo posible es el ingeniero Teófilo Tabanera el ingeniero Teófilo Tabanera en 1930 escribe en una revista de Mendoza un artículo titulado La luna no se espera donde hace una serie de consideraciones acerca de la posibilidad de alcanzar nuestro satélite natural el cual en su momento fue hasta ridiculizado por algunas personas de la época que dijeron que eso era una tontería de ciencia ficción y que no había ninguna posibilidad de que eso ocurriera apenas 39 años más tarde Neil Armstrong poner el pie en la luna convirtiéndose así en el primer ser humano que alcanzara el satélite natural de la tierra Tabanera comienza a escribir sobre la sobre la la astronautica con un gran contenido con un gran fundamento científico y realiza una cantidad de trabajos que son muy conocidos hoy día para los estudiosos de la astronautica entre ellos bueno su primer trabajo astronautica que es una serie de apuntes con de gran interés por su explicación clara y concisa de los principios matemáticos necesarios para realizar el vuelo espacial que es la astronautica que se convirtió en lo que hoy llamaríamos un best seller y muchos otros libros entre 1949 y 1950 siguiendo la tendencia de algunas asociaciones que se estaban formando en diferentes lugares del mundo Tabanera junto con un grupo de amigos funda la Sociedad Argentina Interplanetaria la Sociedad Argentina Interplanetaria es la asociación la agrupación argentina que le da forma a todas las demás agrupaciones del estudio de la tecnología espacial algunas de las cuales subsisten hasta hoy podemos ver esta fotografía está tomada en 1951 y se ve sentado en el diván el ingeniero Teófilo Tabanera la esposa de Tabanera la señora Herminia Avalado y Ariel Rieti que era secretario de la Sociedad Argentina Interplanetaria esta es la constitución original de la sociedad que después posteriormente se pasaría a llamar Asociación Argentina Interplanetaria la SAI como se llamaba en ese momento empieza a publicar una serie de boletines con el objetivo de poder acrecentar la cantidad de socios y poder hacer diferentes proyectos cosa que hacen muy bien llegando a más de mil socios en 1955 organizan la primera exposición sudamericana astronautica que se convierte en un éxito resonante con miles y miles de personas de público una gran cantidad de maquetas algunas de ellas bastante grandes de diferentes satélites de hecho un comentario bastante interesante es que la casa de la provincia de Mendoza prestó su sede para la realización de este evento que estaba en la calle en ese momento estaba en la calle Florida y bueno una serie de socios realizaron como decía estas maquetas de diferente tamaño aquí se ve por ejemplo de la B2 de un cohete propuesto por Von Brown en el interior de una estación espacial rotativa realizada por un señor socio de la SAI que justamente se llamaba Marciano o sea que el nombre le quedaba muy bien para su título loco